Quienes visiten el Mall Espacio Urbano Pionero podrán ver y adquirir los trabajos realizados por los jóvenes en los talleres de artesanía y carpintería, entre los que se incluyen cuadros al óleo, vitrofusión, juegos de losa, bandejas, posavasos, etc. La presidenta del Club de Leones Cruz del Sur, Ruth Ortiz, dijo que para ellos es toda una satisfacción concretar esta iniciativa. Para el Club de Leones, como les decía, es un verdadero placer y una satisfacción poder concretar esta iniciativa que se está dando gracias a la buena gestión del gerente del espacio urbano, del mall, ¿cierto?, y del gerente DIS. Es muy importante para nosotros porque nos permite dar a conocer y hacer partícipe a la comunidad de los trabajos que hacen nuestros jóvenes en el taller laboral. Esto va a permitir no solo exhibir, sino que también la comunidad pueda acceder, ¿cierto?, a un valor, obviamente, no muy elevado, a los trabajos que los niños hacen allá. Seguir apoyando este tipo de iniciativas es lo que a nosotros nos pone muy contentos y más aún hoy día, que como les decía, 8 de octubre se celebra el Día del Servicio Leonístico. En el marco de este día, ofrecieron un desayuno a los niños del Jardín Infantil Magallanes, ocasión en que les entregaron juguetes, un equipo de música y materiales de trabajo. La inauguración de este local contó con la presencia de la presidenta del Club de Leones Cruz del Sur, Ruth Ortiz, el gerente del mall Espacio Urbano Pionero, Felipe de la Barra, el presidente de la Corporación de Rehabilitación Club de Leones Cruz del Sur, Héctor Cabrera, y Asterio Andrade, director ejecutivo de la institución.